¡Chao Viva! ¡Vivo cuenta una historia! ¡Entra África y aquí! ¡Chao Viva! ¡Chao Viva! ¡Chao Viva! ¡Hoyá! ¡Oh, Royá! ¡Royá! ¡Tan Fédérá! ¡Oh, Royá! Vaya tan bella y tan viva T'ai senti a Natalia Parla de fraternita En Francaise, tu es mon frère En Italia, si es mon fratelli Vaya, oh Vaya Vaya tan pulita Vaya, oh Vaya Vaya tan bella y tan viva T'ai senti a Natalia En Italia, en Italia Parla, Teresa De ver de solidaritat Vaya, oh Vaya Vaya, oh Vaya Vaya, oh Vaya Vaya tan bella y tan viva T'ai senti a Natalia Parla de fraternita En Francaise, tu es mon frère En Italia, si es mon fratelli Vaya, oh Vaya Vaya, oh Vaya Vaya tan fédela Vaya, oh Vaya Vaya, oh Vaya Vaya tan bella y tan viva Vaya, oh Vaya Vaya, oh Vaya Vaya tan bella y tan viva Vaya tan bella y tan viva Vaya tan bella y tan viva Vaya tan bella y tan viva